Hoy se reporta el aumento de un quetzal en el precio de los combustibles y se prevé que siga la alza. Es Daniel Cogin quien nos informa. Los combustibles, en este caso súper irregular y el diésel, pues reflejan un aumento en su precio. El aumento gradual que se registra en los distintos expendios es de un quetzal. Sin embargo, en provincia por distancia y consumo, la variación se puede apreciar de dos a tres quetzales respecto a los precios de la capital. Estas variaciones son influenciadas por una serie de medidas internacionales en las que se ve involucrada la producción y demanda. Asimismo, las reservas energéticas de Estados Unidos registran mayor demanda por reactivación económica y cercanía del invierno, lo que eleva el precio del petróleo. A esto se suma un aumento en el precio del flete de transporte de materias refinadas y el poco avance de las negociaciones para que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumente la producción de barriles de crudo que a la fecha el WTI de Texas supera los 83 dólares. Gracias. Gracias. Gracias.